El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró hoy su pronóstico de que la economía de México crecerá 2% durante 2019. Vamos a esperar, porque es el primer semestre. Lo importante de ayer es de que se pronosticaba que íbamos a caer en recesión. Y no fue así, desde luego ahora viene el que podamos crecer al 2% a finales de año. Se están arreglando las cosas para que haya más crecimiento y acompañado de desarrollo. El crecimiento es hacer dinero y desarrollo es hacer dinero y distribuirlo, que le llegue a todos. A mí me importa mucho que la gente tenga para comprar abajo. Vamos a esperar también cómo termina el año, vamos a esperarnos. De todas maneras tenemos ese fondo y otros fondos. Hay ahorros, no tenemos problemas en las finanzas públicas. Están sanas las finanzas públicas y estamos también cuidando no aumentar deuda este año. Y no queremos aumentar deuda pública el año próximo. El mandatario detalló que se reunió con empresarios, quienes están dispuestos a colaborar para fortalecer la economía del país. Hay confianza, me he estado reuniendo con empresarios, me están invirtiendo en el país. Ayer me reuní con empresarios de Michoacán, ya me reuní con empresarios de Nuevo León, de Jalisco. También me estoy reuniendo con empresarios de la Ciudad de México. Me reuní con Carlos Slim ayer. ¿De qué hablaron? Pues de esto él está dispuesto a seguir invirtiendo en el país. Él siempre ha manifestado que lo mejor es invertir en México y es buena la relación. Yo les diría que con todos los empresarios. En conferencia de prensa matutina, enfatizó que no hay ninguna persecución política contra nadie. Nosotros hicimos un compromiso de que no íbamos a desatar la persecución, que no es mi fuerte la venganza. Ni siquiera a los que nos hicieron mucho daño, no sólo el daño personal, no sólo porque me robaron la presidencia, sino porque por ese fraude hundieron al país. Si no se hubiese llevado a cabo el fraude del 2006, no estaría el país como está. Impusieron a Calderón y su primer decisión, su primer acto fue declarar la guerra al narcotráfico sin tener elementos, elementos, sin saber del porqué de la inseguridad y de la violencia, sin atender las causas, fue pegarle un garrotazo a lo tonto, al avispero. Y eso desató esta violencia que todavía se padece, muertos, fosas clandestinas, desaparecidos por el fraude del 2006. Con información de Verónica Torres Lizama, Notimex. Notimex.